que onda que hay mis chingones de youtube bueno pues aquí con un nuevo vídeo un gameplay de Gears of War 3 este solo es para que ustedes se entretengan mientras escuchan esta información bueno pues resulta que el día de hoy abro mi facebook y me doy cuenta de que hay otro nuevo epic reaper mexicano muchas felicidades mk krauser hay por si ustedes quieren mandar un mensaje para que los invite a jugar no lo conozco verdad pero pues espero que los acepte que nos acepte porque yo también quisiera participar y también les traigo los códigos que les prometí de 48 horas así que vamos a ver yo les dije que durante el vídeo les ponía bueno no ponía les daría 1 ok bueno atentos ahí les va bueno pues el código es el siguiente c y o y como ustedes quieran c y 7 t 8 h 27 d de dedo y p ok t v k k t 7 k 6 r x b de burro j p x m ok ahí está el primer el primero de estos códigos de 48 horas que les voy a regalar el siguiente de los códigos ese lo voy a apostar en el facebook hay maden gameplay al final lo van a ver y los otros tres pues se los voy a regalar a los primeros tres comentarios que tenga este este vídeo en el cual digan yo voy por la medalla epic reaper a esos este a esos tres primeros comentarios les daría los los últimos tres códigos de los cinco que iba a dar para que para que se para que puedan jugar en línea y si se puede tengan la suerte de participar por su medalla de epic reaper y pues bueno ahí están el regalo que les había prometido desde la semana pasada que no pude grabar por estas cosas de la universidad he estado un poco presionado pero bueno aquí están los vídeos también para comentarles algo estoy en estos momentos pues está terminando de subir el el episodio de y bueno una nueva serie de minecraft que voy a empezar con con cualquiera que se quiera unir que cualquiera obviamente pues no vayan a trollear nada más a destruir cosas y así bueno estuve bueno no estuve estoy en problemas con con youtube o más dicho con él el cargador de vídeos porque porque en el vídeo de minecraft no me dejó bueno al momento de subirlo no se ve para nada para nada en el vídeo de introducción sale completamente negro así que pues decidí ya no darle más vueltas decidí dejarlo así ya lo había subido dos veces pero pero por una u otra cosa pues no quedó así que pues ya decidí dejarlo así y mejor éste echarle ganas con este vídeo de the girls of war 3 en el que se puede ganar la oportunidad de ganar la medalla no bueno espero que les guste mucho este vídeo el vídeo que está de fondo y igual no seguidores de minecraft pues no soy un experto de verdad pero tras después se puede ser que hago lo que lo que puedo la idea del vídeo de minecraft desde un compañero de verse y que va a estar quiero suponer que la mayoría de veces si ustedes quieren unirse a ayudar y salir en el vídeo con mucho gusto mándenme un mensaje y cuando grabemos ahí los vamos a los vamos a invitar y pues bueno ya esa partida nos fue muy muy bien corré con mucha suerte de no tardarme mucho en grabar fue fue la primera fue la segunda perdón la segunda la segunda partida ya que la primera pues como la las juego en rápida comenzó ya la mitad y pues bueno ya ustedes pueden ver que nos fue muy bien no en la primera ronda pues no fue demasiado demasiado bien con cinco muertes ya la segunda pues no me mataron suelo bueno y en la tercera pues casi creo que no maté a nadie pero ahí está el vídeo no no maté a nadie pero bueno quedamos en segundo lugar y pues bueno les dejo el facebook donde va a estar el otro código imaden gameplay y mi gamer tag escandaloso 2008 para que si quieren participar en algún vídeo me manden mensaje y yo los invito así que suscríbase denle me gusta y si no les gustó pongan un comentario por favor no pongan no me gusta sale nos vemos en el próximo vídeo chao